Una avioneta con cinco personas a bordo se desplomó esta mañana en Playa del Carmen. De acuerdo con los reportes del municipio de Solidaridad, la avioneta que pertenece a la empresa Aéreo Saab partió de Playa del Carmen hacia Chichen Itza y cerca de las 10 de la mañana desapareció de los radares, por lo que se activó un operativo de búsqueda. Se presume que el desplome fue debido a una falla mecánica. De los tripulantes rescatados, el piloto fue trasladado al hospital, mientras que los otros cuatro pasajeros, procedentes de Londres, Inglaterra, no presentaron lesiones graves. Esta es la tercera vez en 2017 que cae una avioneta con tripulantes a bordo en Quintana Roo.